Llegué de nuevo pa' que mueva cabeza Con mi estilo y con mi flow me voy a pasar de pesa Con mi química lo voy a volver todo turquesa Uno ve que soy rabioso y a la vez a mi me pesa No conoce mi actitud, ahora piensa en riqueza Pa' cuidar de todos los míos y que no huelan pobreza Pa' que todos los nietos negros tengan todos y pesta Que te cogiendo la moda y que no andamos en culesca La emoción que todos tienen es ser fuerte en la yesca Pero no pasan de quince ni de veinte maqueta Tú no ves que sigo activo jugando a la ruleta Y me lleno de emoción cuando el gatillo aprieta Todos los caras Bobby no sé dónde se han metido Cuando llega el negro fuck mami coño que lío Tú no ves que todo brillando todo lo veo pa'l tío Pa'l tío, pa'l tío Ahora todos creen que los líos son de ellos Porque todos los chavales de esta quinta pa'l cuello Tú no ves que cojo el sol pero yo no me quemo Mi melanina es fuerte, protege mi cuello Me llaman en negrata de guasón caribeño Andamos dos chancletas feliz por mis sueños No me llames loco si tú a mí no me conoces Oye Se quedaron copias pero copiales que feo Tenemos la sustancia y los genes de lo feo Hicimos una mudanza de tu cara culo feo Y el resultado fue equiculo más por feo Tenemos la arrogancia donde están que no lo veo Vamos a darle la payola pa' ver si sale lo feo Vamos a hacer un fiturí de galletazo y bateo Con los tigueres míos todos puestos pa'l rodeo En la guasa, loco te has quedado como pasa Y faltuando menos que la yuca en la guayaca No ves que muchos tiran me rebala por la grasa Y yo estoy bendecido por mi vieja que está en casa Echale más lumbas, más lembas Que la vaina que traigo es pa' romperte to' las bambas Oye El gratis Nación Rekord Todavía sigo con mi nombre ¿Qué es lo que? Ahora todos creen que los líos son de ellos Porque todos los chavales de esta quinta pa'l cuello Tú no ves que cojo el sol pero yo no me quemo Mi melanina es fuerte, protege mi cuello Me llaman el megrata de guasón caribeño Andamos dos chancletas feliz por mis sueños No me llames loco si tú a mí no me conoces Oye Provinces and Productions 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 Provinces and Productions